Buenos días, hermanos, bendiciones. Mi nombre es Héctor Gómez de la célula Mamín Valencia, Venezuela. Y bueno, quiero dar mi testimonio de la sanidad que recibí de manos de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente para la fecha del 15 de agosto del 2020, comencé a presentar síntomas de gripe, malestar en el cuerpo, una fiebre constante. Eso fue el día sábado. Para el día domingo, el día de servicio, me sentía bastante, bastante mal y bueno, tenía mucho dolor muscular, tenía fiebre a 39 grados aproximadamente y un dolor de cabeza bastante, bastante intenso. Mi esposa le solicitó la oración al Pastor David, quien oró por mí ese domingo en la tarde, pero en realidad no hubo mucha mejoría. El día lunes, igualmente seguí, ya era el tercer día que tenía con fiebre, con el mismo malestar, incluso más fuerte, comencé a perder el olfato. Y bueno, tenía todos los síntomas del COVID-19. Ese día mi esposa nuevamente le solicitó la oración al Pastor David el lunes en la tarde, ¿verdad? Y bueno, pasé ese día con ese malestar, pero a la medianoche, ya del día martes, aproximadamente como a la una de la madrugada, yo me levanto, ¿verdad? Con ganas de ir al baño. Me sentía bastante mal y bastante débil. El dolor de cabeza era bastante fuerte. Bueno, cuando llego al baño, sentí como una baja de tensión, ¿verdad? Sentí casi que me desmayaba. En ese momento yo comencé a orar, a pedirle al Señor e inmediatamente comencé a sudar de una manera, hermanos, sobrenatural. Era un sudor, era tan fuerte que me caían las gotas de la cara. Por un tiempo, ¡guau! Como aproximadamente dos, tres minutos duré sudando de esa manera, tanto que me saqué con una franela que tenía y la franela quedó completamente mojada, como si lo hubiese sumergido en agua. E inmediatamente después que terminé de sudar, me sentí mejor. Se me quitó la fiebre, el malestar cesó. Esa noche del día martes pude dormir tranquilamente y ya el día martes mi temperatura también comenzó a estabilizarse. Ya en la mañana tenía apenas 37 grados y medio. Y ¡guau! Fue de verdad maravilloso sentir como Dios obra en cada uno de nosotros cuando oramos con fe. Ya para el día miércoles estaba casi completamente restaurada mi salud. Había recuperado gran parte del olfato y bueno, le doy la gloria a Dios, la gloria a nuestro Dios Padre por esa sanidad, porque verdaderamente tenía todos los síntomas del COVID-19 y bueno, no pasó a mayores de una fiebre, de un dolor muscular. Muchas gracias al Pastor David por su atención, siempre atento, siempre dispuesto y por su oración y por supuesto al Pastor principal. Bendiciones, amados hermanos. Les amo en Cristo. Un saludo desde Valencia, Venezuela.